Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfariumBridgeNatics y estamos aquí en la granja de 51 de Stardew Valley ¡Oh! F por el episodio anterior, ir a verlo si no lo habéis visto, todavía estoy un poco en shock, ¿vale? por lo que ha pasado Pues ya tenemos este cambio de música Muchas gracias por haber estado aquí, por estar aquí, por seguir estando aquí, ver los vídeos, dejar un like y un comentario que eso ayuda muchísimo al canal Muchas gracias de corazón, de verdad Recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv barra Wolfarium, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Tengo un poco de pena, tengo un poco de pena porque después de tantos días, ahora no están los niños Porque han sido convertidos en palomas, si queréis saber cómo y qué ha pasado, ir al episodio anterior y vedlo, ¿vale? Dale un vistazo Ahora estamos solo con Emily y hoy tenemos una misión De verdad, estas cosas es como... es como anti-juego, es como anti el propio juego, ¿no? Es como ir en contra del propio juego Pero el juego nos lo permite Y ya que nos lo permite Es el camino para conseguir hacer otras cosas Y ahora mismo el objetivo El objetivo Ha sido, desde que existe la actualización 1.4 Juntarnos con Crobus en esta casa Casarnos con Crobus de alguna manera Y poder tener hijos con Crobus No sé si esto será posible, ¿vale? Estamos investigando cosas nuevas del juego Lo de Crobus me hace mucha gracia y me parece muy interesante Y yo quiero que suceda Tenemos una carta Tenemos un objetivo hoy Y es... Bueno, hoy Tenemos un objetivo principal Reganarle diamantes a Crobus Hablar con él Conseguir el máximo de corazones Y separarnos con Emily Separarnos con Emily Y que Crobus venga a casa Es la única manera de que Crobus venga a casa Si el juego me permitiera que Crobus venga a casa Sin haber hecho lo que acabo de hacer Lo haría Pero no es posible Así que... F por los niños Que son palomas ahora Tenemos una carta De la abuelita Evelyn Espero que tu granja vaya bien Te envío un detallito Desde mi cocina Espero que no se haya desmigajado Durante el viaje Abuelita Evelyn Muchas gracias, abuelita Voy a soltar esto aquí Mira esto El bollo extraño lo voy a guardar Porque Nos hace falta Por si algún día queremos hacer Uso De uno de los altares Que hay En Lo diré algún día ¿Vale? De uno de los altares Que hay en la casa de la bruja Que justo para conseguir Que dentro de cualquier granja Tengamos monstruos por la noche Es decir Convertir cualquier granja En la granja de monstruos ¿Vale? O sea No estéticamente Sino que por la noche Aparezcan monstruos De momento no me parece interesante No lo voy a hacer Vamos a soltar aquí cosas Huevo frito La tela esta Yo no sé ni donde la soltaba Aquí Pues aquí mismo La semilla rara Aquí Pues venga aquí Los aparejos aquí Pues vámonos De verdad que tengo pena ¿Eh? Porque es que me da pena Me da pena en serio Me da pena en serio Lo de los niños Porque Se les coge cariño Yo que sé Los hemos visto cada día Durante cuánto tiempo Que sí, que sí Que no son Hijos, hijos Míos Míos Quiero decir Sí, en el juego Sí Era golfinho y filla Es que En fin Vale Cállate un rato Cállate un rato Y vamos a lo que vamos Vamos a dar Regalos A quien toque Porque necesitamos Seguir subiendo corazones Con la gente Para Que nos sigan Regalando recetas Bueno, esta semana No podemos regalar a nadie Solo a Crobus Crobus y Jazz Vale Vamos a ir Qué fuerte Vamos a ir a separarnos De Emily, ¿vale? Yo espero que Ya hemos conseguido los logros Que íbamos buscando Que son Los de Alcanza un nivel de amistad De 5 corazones Con 20 personas Que es hacerte popular Y El de un granjero querido Que es alcanza un nivel de amistad De 10 corazones Con 8 personas Digo yo Ah bueno No nos lo han quitado Te iba a decir Digo yo Que no nos lo quitarán Porque claro Ahora ya no tendremos Tantas personas Con tantos corazones Pero no Logro conseguido Cosa hecha Se queda Se queda Vamos a ver a Crobus Vamos a ver a Crobus No, 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 no Espérate, espérate Por orden Primero Vamos a separarnos Uf, madre mía Esto es una nueva etapa Porque ahora Creo que se enfada Emily con nosotros Ni siquiera habla con nosotros Hola alcalde ¿Descansando? No Espero que el río No se desborde Pues yo también lo espero El libro era este ¿Verdad? Ah no Este es el libro mayor Es este de aquí ¿Deseas registrar un divorcio? Deberás pagar una tasa De 50.000 G's Vamos a por ello Vamos a hacerlo Por vosotros Por mí Porque veamos cosas nuevas Directamente Pero de verdad Que no lo haría Lo haría en una partida nueva Pero es que Hemos avanzado tanto En esta granja La granja de área 51 Que yo quiero permanecer en ella Y seguir haciendo cosas Seguir haciendo todo el contenido Que sea posible Hasta que lleguemos a un límite Y de momento ese límite no existe Así que sigamos con ello Vamos a hacer Vamos a registrar el divorcio Con Emilie ¿Estáis preparados? Mentalmente Porque yo no mucho Sinceramente Yo no mucho Pero vamos a hacerlo ¿Preparados? 3 2 1 Tu solicitud de divorcio Ha sido registrada Pero tu cónyuge No lo sabrá Hasta mañana Por la mañana Si cambias de opinión Vuelve Antes de que termine el día Ojo Ojo Que nos dan margen Nos dan margen Vale, vámonos ¿Sabéis qué pasa? Que no quiero llegar a los 10 corazones Con Krobus Hasta que no esté en casa Porque he leído en alguna parte No recuerdo si en una nota del parche O en Twitter O en el Twitter del creador del juego Pero leí en un sitio Que Krobus solo iba a venir a casa Si estaba separado Si no había nadie en casa Porque si no No iba a suceder Entonces Vengo a hablar con él Ah, la cloaca Fluye que da gusto hoy ¿Podrás remojarme un poco? Justo como me gusta Muy bien Krobus Sorpresa de carpa Bueno No voy a comprar nada Nos vamos a ir Madre mía Gente Es muy heavy esto Vamos a buscar a Yash Para darle El regalo que nos falta Vamos a ver si podemos coger Algo del tablón Aunque Ah bueno Podríamos hacerlo de cara al día siguiente Porque se resetean justo los regalos hoy Uh, me la juego Entonces Espérate ¿Dónde está Krobus a nivel corazones? ¿Tiene alguien por encima? No No, no No tiene nadie por encima Es que puede ser que le dé Un regalo Y Esto Se acabe Uf Vaya Vaya rayazo A ver si encontramos a A la niña Ay, es que aquí no es Estás equivocado Hemos llegado Con alguien Al máximo de corazones Recientemente Y no hemos ido a su casa Con Evelyn quizá, ¿no? Con Luis Y con Evelyn Vale, vamos a ir a casa de Evelyn Primero vamos a ir a ver a Jazz Y de casa de Evelyn Tómalo Es por si sucede algo nuevo Me encantan los regalos Gracias Me alegro Huele a hierba Mmm Huele a hierba Comprar suministros No sé si ponerle hierba a los animales Ah, eso se lo tengo que comprar a Pierre Vámonos Adiós Uh, yo quiero lo de las gallinas azules, ¿eh? Eso lo tenemos que conseguir Ah, madre mía Intento pensar en otra cosa, ¿eh? Por eso Gallinas azules Tal No quiero pensar Es lo de Emily Emily no sabe nada Se lo notificará por la mañana Buf Yo creo que vamos a tener Una escenita De alucinar Y va a decir Va a flipar Porque claro, no va a saber por qué Pues mira, Emily ¡Oh! Pues sí Conseguimos una nueva Escena Vamos, George Quiero que respires bien hondo ¿Con George? ¿O es de Evelyn? Date la vuelta, por favor Vaya giro Acaba de hacer George Seré sincero contigo Necesitas hacer algunos cambios En tu estilo de vida Para seguir sano Me gustaría que redujeras La ingesta De sodio E hicieras ejercicio moderado Con los brazos ¿What? Yo sé lo que es mejor para mí ¿Quién te crees que eres Para decirme cómo vivir mi vida? Pues es tu médico ¿Sabes? Soy tu médico, George Eso soy Pues claro Y estudié durante ocho años Para ayudar a las personas A mantenerse sanas Y ahora llega Wolf Para liar la parda Para ponerlos más incómodos ¡Oh! Lo siento, pero no deberías estar aquí Se supone que estos chequeos son privados Bueno, pues Yo venía a ver a Evelyn No tan deprisa Me gustaría tener una segunda opinión La de este joven ¿En serio? George ¿Confías en mí? Estoy flipando, ¿eh? Muy bien Wolf ¿Qué crees que debería hacer? George Debería hacer caso al Dr. Harvey George sabe que es lo mejor para él No, debería hacer caso al Dr. Es por su bien Gracias, Wolf ¿Lo ves, George? Solo intento ayudarte Se va a enfadar Ah, bueno, no Le cae la gotita Está como cara de pena ¡Uh! Lo va a hacer ¡Bien! Vale, haré lo que usted diga, Dr. Hombre, pues me alegro Porque si... Es por su bien Pues tendrá que hacer caso, ¿no? Es difícil Es difícil Cambiar rutinas de vida Son difíciles No es imposible Pero se puede Gracias por tu ayuda, Wolf Te lo agradezco mucho Entonces, ¿esta escena Era de George? ¿Era de Evelyn? ¿O era de Harvey? No tengo ni la menor idea Vamos a dar un vistazo Un momento Porque con Evelyn Hemos subido los 10 corazones Recientemente Pero claro, no estaba Evelyn En esta escena Con Harvey tenemos 2 corazones Y con George 1 Pues no tengo ni idea De quién es Esta escena Cuando me he levantado Se oía como un goteo Creo que tenemos goteras En el tejado En los buenos tiempos Yo se hubiera corrido Arreglarlas en un santiamén Ya, pues va a ser que no Hace un frío horrible, ¿no? Qué asco de día Vale, me voy de aquí, gente Nos vamos a dormir Nos vamos a dormir Porque tenemos Tenemos una noche movidita Así que vámonos tal cual Bueno, hemos hecho nuestra misión, ¿no? Que era llevarle a la niña El regalo Es que fíjate, fíjate Es la primera semana Que tenemos todos Regaladísimos Vamos a dormir Uf Qué chungo Acabo de pedir el divorcio No está, Emily Ah, porque son las 13.50 Que yo también me vengo a dormir Súper temprano Te iba a decir No está Ya se ha ido Vamos a dormir Ojo, ¿eh, gente? Se viene Se viene Se viene Se viene No está ¡Oh! No está su habitación ¡Oh! No tenemos su habitación Qué fuerte tú No está, Emily ¿Y va a pasar algo? Déjame pasar, Gatico Ahora estamos más solos que la una Gatico, ¿me dejas pasar? Madre mía Empujándote todo el rato Estamos solos Más solos que la una Bajo el agua Con rayos cayéndonos en la cabeza ¿Y cómo está el menú? No está Emily Estará bajo el todo Ex-mujer Ahora aparece Emily como ex-mujer Claro ¿Qué esperabas, sabes? Crobus, vamos a por ti ¿Y se ha reseteado todo? ¿Tenemos que empezar a dar regalos a todo el mundo? Bueno, vamos con el tema de Crobus ¡Ah! Nos hemos separado Aquí se queda Espero que os haya gustado mi sufrimiento Muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos en el siguiente episodio ¡Madre mía!